Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 La traición se hace a espaldas de Calimán Boris, el astuto árabe, habla con Amegra Proponiéndole un pacto de alianza para que lo ayude a llegar sano y salvo a Kiwi En compañía del pequeño Abel Karam Prometiendo a cambio riquezas, poder y seguridad absoluta Ya que el árabe gobernará en el reino espaldas del pequeño príncipe La hermosa Amegra medita sobre el ofrecimiento Pensando en que conquistará una fortuna y tendrá a Calimán a su lado A quien supone fácil de dominar recurriendo a sus encantos femeninos La puerta de la cabina de mando de la nave se abre Apareciendo la hermosa Lin Po Nos acercamos a las costas de Ceilán En unos minutos amarizaremos para reabastecernos de combustible Todos deben permanecer en sus asientos sin causar problemas Amegra, vigílenos Lo haré, al menor intento de peligro mi revólver se disparará fácilmente Calimán, sonríe Y luego después Observa a su pequeño compañero Su compañero de múltiples aventuras A el pequeño Solín Y comenta ¿Te das cuenta? Ellas tienen el problema de vigilarnos Nosotros solo somos sus prisioneros ¿No sería mejor aprovechar cualquier descuido para apoderarnos del avión? No, no muchacho, no Piensa que después de todo cumpliremos nuestro propósito Pese a todo viajamos rumbo al Medio Oriente Y a la medianoche calculo que llegaremos a Bombay Cada vez más cerca de Kiwi Si intentamos atacar ahora Amegra, Limpo y Tania Se defenderían Podría haber heridos Sí, Amegra sabe manejar el revólver Y no quieres ponerte a ti al pequeño Abel al menor raño Es mejor permanecer tranquilos Dejando que ellas se preocupen por todo Boris planea una traición Lo veo ahora muy sonriente y tranquilo Descuida, descuida El tramposo siempre termina por caer en sus propias trampas Quédate tranquilo que no haremos nada que ponga las vidas de todo a bordo en esta parte Ajusten los cinturones de seguridad Vamos a descender Calimán obedece con sorprendente paciencia Ajusta el cinturón del asiento Y sonríe mirando a Solín Quien continúa nervioso Vamos, obedece Solín Ajusta tu cinturón Sí, señor Pero temo que Boris en cualquier momento ataque Ah, el árabe es incapaz de atacar Solín Siendo un miserable cobarde Siempre busca cómplices Si acaso está planeando asociarse con Amegra Pronto descubrirá que esa mujer es más astuta que él Boris ajusta su cinturón Mientras sonríe malicioso Mirando a la hermosa Amegra Ha despertado en su conciencia la ambición Le ha prometido riquezas y me ayuda a llegar a Kiwi en compañía del muchacho Espero que muerda el anzuelo Y me ayuda a escapar Después cuando estemos en Kiwi descubrirá que yo jamás olvido Una carabio y ella tiene que pagar por todo lo que ha hecho Amegra Amegra Los mira a todos con expresión burlona Ajusta el cinturón teniendo a mano el revólver Es posible que Calimán trate de aprovechar este momento para atacar Debo estar prevenida No le será fácil vencernos Limpo Los mira a todos con frialdad criminal Y regresa hacia la cabina de mando Todos quietos Nadie se mueve hasta que así lo ordenemos Vigílenos bien Amegra Calimán y el pequeño Solín Se asoman a mirar a través de la ventanilla del avión y... Mira Allá se ven las costas de Ceilán Así es muchacho Empezamos a descender Pero ¿Dónde vamos a reabastecernos de combustible si estamos en mar abierto? Mira ¿Hace qué lado? ¿Descubres algo? Sí, sí señor Parece un barco Es un barco tanque Pertenece sin duda a la organización criminal Descenderemos cerca del barco para reabastecernos de combustible y proseguir el viaje Rumba Bombay Todo lo tiene calculado Ah, sí La organización trabaja con efectividad Tú y yo permanecemos tranquilos aquí mientras se efectúan la maniobra Y escucha bien Solo entraremos en acción si tratan de cambiar los planes ¿Cambiar planes? No entiendo Según lo que hemos oído La organización desea recibir vipo al pequeño Abelcárrafo Nos esperan en Bombay para matarnos Pero... ¿Pero podría ser que hubiera contraorden? Y decidirán matarnos a todos En cuanto nos acerquemos al barco Solima hay que estar alertas Todo puede suceder El moderno hidroavión desciende sistemáticamente Trazando círculos en el aire Cada vez está a menor altura sobre las tranquilas aguas del Golfo de Bengala Que baña las costas de la isla de Ceilán El sol del mediodía cae a plomo en aquellas latitudes Y las aguas color turquesa asemejan una gigantesca piedra preciosa Que lanza fulgores al cielo azul La nave pilotada por el gigante Tanio desciende hacia el mar Los deslizadores están listos para el amarizaje Es como un gigantesco pájaro plateado Que se dispone a descender brevemente en mar abierto Cerca del barco tanque que navega a su encuentro Los deslizadores hacen contacto con el agua Levantando columnas a su alrededor El espectáculo es fabuloso Luego el hidroavión se desliza A gran distancia surcando las aguas Hasta ir perdiendo velocidad lentamente Al fin se detiene Y queda bamboleándose al compás de las olas Que se agitan suavemente a su alrededor A escasos 200 metros de distancia El barco tanque anuncia su presencia Y dentro del aparato volador Te felicito Tanio Fue un magnífico descenso Gracias Madame Limpo Soy un buen piloto y lo he demostrado Allí está el barco tanque Debemos aproximarnos para reabastecernos de combustible Y reanudar el vuelo Acelera hacia el barco Si Madame El hidroavión avanza impulsado por dos motores a marcha lenta Surca las aguas Apoyándose en los deslizadores Y avanza al encuentro del barco tanque La confunción se efectuará tal como lo ordenó la organización criminal Que pugna por apoderarse del pequeño príncipe Abel Karam Y evitar que se corone rey de Kiwi La maniobra se efectúa con destreza El hidroavión flota tranquilamente cerca del barco tanque Detenido desde cubierta por la tripulación Que utiliza ganchos y amarres dispuestos para el caso Desde el interior de la nave Calimán y los demás Observan la maniobra Mira, utiliza largas mangueras para cargar los tanques de combustible Si, si, así es, Solín Aceptemos que la organización criminal trabaja con destreza Cada uno de los tripulantes del barco sabe lo que tiene que hacer En unos minutos más podremos reanudar el vuelo ¿No hay peligro de que guardacostas o aviones de reconocimiento descubran esto? Estamos en aguas internacionales, Solín Aguas libres donde no existen patrullas o guardacostas La organización piensa en todo Me alegro que obedezca órdenes, Calimán Oh, limpó La hermosa oriental avanza hacia Calimán quien la mira sereno Hace usted bien en permanecer tranquilo e inmóvil en su asiento Intentar escapar ahora sería un suicidio Lo sé A Mejra vigila con su revólver Antes de que pudiera hacer el menor movimiento dispararía Nada lograría La tripulación de ese barco tiene órdenes de abrir fuego contra el hidroavión a la menor señal de peligro ¿Y ellos saben que aquí viaja el pequeño príncipe? No precisamente Son miembros de la organización de menor grado Solo tienen órdenes de proveernos de combustible Pero en caso de peligro o a una indicación de nosotros, abrir fuego inmediato Calimán, mira, hay un cañón en cubierta Si, ya me di cuenta Bastaría un disparo para pulverizarnos Calimán, mi oferta aún está en pie ¿Su oferta? Tengo una gran deuda de gratitud con usted No hablemos más Pero recuerde que en cuanto usted lo decida, lograré salvarlo Bien puedo lograr cuando lleguemos a Bombay propiciar su fuga junto con Solín ¿Y Abel Karrant? Él, él está condenado a muerte Debe aceptarlo No, jamás ¿Por qué se aferra a luchar contra fuerzas superiores como lo es la organización? Acepte que ya es una lucha inútil Lo llevamos prisionero y llegando a Bombay nos estarán esperando Una vez ahí, el muchacho será ejecutado y ninguno de ustedes se salvará Oh Calimán, quiero saldar la deuda de gratitud y ayudarlos a escapar Junto con Solín, usted puede... No, no, limpo, gracias Solín y yo permaneceremos al lado de Abel Karrant hasta el último momento Oh Calimán, es que quiere morir Oh, le aseguro que Solín y yo estaremos presentes en las fiestas de coronación del pequeño príncipe Nada ni nadie lo impedirá No sea loco Le digo que los agentes nos aguardan en Bombay ¿Cómo podrá evitar que lo maten? Siempre hay un camino cuando se mira con los ojos de la inteligencia Pero... Les preocupes el impor Olvídese de nosotros y piense mejor en los riesgos que afronta al permanecer de nuevo a la organización Es todo lo que tengo que decirle De acuerdo Pero si cambia de opinión Mi ofrecimiento está en pie Los ayudaré a escapar si ustedes así lo quieren Minutos después Todo está listo para que el moderno hidroavión continúe su vuelo Reabastecidos de combustible los tanques Todo está preparado para que aquel vuelo secreto se reanude Los hombres que desde el barco tanque han trabajado activamente Se alejan del hidroavión haciendo señales de que todo está en orden Y desde la cabina de mando de la nave Bien Tania, ya podemos reanudar el vuelo Sí madame El gigante Tania revisa los controles de la nave Observa como desde el barco son soltadas las amarras Que fijaban al aparato de los flotadores Y todo está listo ¿Hay cambio en los planes madame? No Tania, ninguno Reanudaremos el vuelo rumbo a Bombay Ahora tenemos suficiente combustible para llegar allá en algunas horas más Enciende los motores Sí madame Me extraña que Calimán no haya hecho algo para escapar ¿Qué dices? Resulta sospechoso que se recibe a ser nuestro prisionero Sabe que no tiene oportunidad de escapar aquí Estamos a mar abierto Y lo mejor para él es permanecer a bordo No sé ¿Para qué perdemos tanto tiempo con él? Sería mejor acabarlo de inmediato Si usted lo permitiera Yo, madame, podría matar No Tania Calimán seguirá con nosotros Pero es peligroso mientras esté vivo Lo sé, pero será mejor que lleguemos juntos a Bombay Y una vez ahí entregarlo a los agentes de la organización El gigante oriental la mira de reojo Bien sabe que ella protege a Calimán y que no desea su muerte Recuerde, madame Calimán es peligroso estando vivo Si lo matamos no habrá problema Deja de hablar y enciende los motores Reanudaremos el viaje ahora mismo Obedezco, madame Mas si algo ocurre y Calimán provoca nuevos problemas La organización no nos perdonará esta vez Si ahora disculparon nuestros errores Dándonos una nueva oportunidad Si fracasamos nuevamente No habrá consideración para nosotros Enciende los motores y deja de hablar El gigante frunce los labios en gesto de enfado Luego acciona los contactos de encendido de los motores Revisa el tablero de instrumentos Todo está listo para reanudar el vuelo Cuando usted ordene, madame Espera, vamos ya Y nuestra siguiente parada será en Bombay Vamos, Tani Despeguemos La moderna nave se desliza lentamente Apartándose del barco tanque Que hace sonar la sirena Luego los motores se aceleran al máximo Impulsando el hidroavión a través de las cristalinas aguas E inicia el despegue Como un gigantesco pájaro plateado El hidroavión se desliza vertiginoso surcando las aguas Un instante después Se eleva con toda la potencia de sus motores Y gana más y más altura en vuelo vertiginoso El vuelo se reanuda Desde el interior de la nave Los pasajeros permanecen inmóviles en sus asientos El pequeño príncipe Abel Karam Contempla a través de la ventanilla Como el barco tanque se va alejando Más y más de su vista Boris Kuzbamazar Mascuya maldiciones Mientras observa fijamente a la hermosa Amegra Que permanece inmóvil en su asiento Calimán y el pequeño Solín miran hacia abajo desde sus asientos Y el hombre increíble exclama Reanudamos el vuelo rumbo oriente Calculo que en unas tres horas más de viaje Llegaremos a Bombay Aquí entonces no tendremos salvación Porque allá estarán esperándonos los asesinos de la organización criminal para matarnos Descuida Solín, descuida No adelantemos acontecimientos ¿Pero qué vamos a hacer? Oh, llegado el momento ya, verremos Amegra Es capaz de darnos un tiro si tratamos de apoderarnos del avión Pero aún así creo que debemos intentarlo ¿Cómo? ¿Apoderarnos del avión? Sí señor Después de todo Dos mujeres no pueden dominarnos Amegra y Limpo No son lo suficientemente hábiles como para tenernos prisioneros No, no Solín, no Jamás haré algo en contra de ellas Recuerda que son mujeres Y merecen todo nuestro respeto Pero mujeres peligrosas Criminales profesionales que no se tientan el corazón para matar a sangre tira Aún así son mujeres, Solín Y jamás haré daño a una dama Vamos Ánimo, Solín, ánimo Es que No comprendo tus planes Serenidad Serenidad y paciencia Mucha paciencia, Solín Estoy seguro que si nosotros no intentamos defendernos Boris atacará en la primera oportunidad ¿Boris? Sí Ese árabe, Taidor No se dejará vencer tan fácilmente Míralo Parece estar tramando algo No te preocupes por él Es un cobarde incapaz de pensar en correr el menor riesgo Sabe que a Merra le dará un tiro si trata de hacer algo peligroso Así que él no caó casi ni hará problemas ¿Crees tú que se resigne a perder la batalla? No, no, pero al menos durante este vuelo No hará absolutamente nada Y cuando lleguemos a Bombay Los asesinos tratarán de matar inmediatamente al pequeño Abel Karam Tú lo sabes muy bien Sí, sí, lo sé Pero te recuerdo Mi juramento Juré que lograríamos que el pequeño príncipe llegue sano y salvo a su patria Y lo cumpliremos Para matar al pequeño príncipe Bel Karam Antes Tienen que matarnos a nosotros Ahora descansa, Solín Que nos esperan todavía algunas horas de vuelo Descansa, amigo mío El hidroavión reanuda su vuelo En su ruta por el extremo oriente En su ruta por el extremo oriente sur de la isla de Ceilán El gigante Tanio Los problemas y tal vez La muerte Por su parte La hermosa oriental Mientras examina los mapas de la región por donde vuelan Piensa Kalimán Kalimán me desprecia Que se extiende allá abajo Cinco horas más Llegaremos a volván Y si entonces Cuando te vuelo Entra en acción Para salvar el principio Y atrapar a todos estos criminales inescrupulos Boris lo mira de reojo Mientras piensa A Mejra tendrá que aceptar Al plan de alianzas Ha despertado su ambición Y terminará por ayudarnos a vencer Estoy seguro que esa mujer se convertirá A mi cómplice ¿Cómo terminará aquel vuelo rumbo a Bombay? Habrá traición por parte de Amejra Hacia sus cómplices Kalimán aceptará la ayuda de Lin Po Los asesinos que aguardan en Bombay Descubrirán los planes de traición El pequeño príncipe Abel Karam ¿Morirá? En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Kalimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa